Francesco, si eres tan amable, tu opinión. Sí, bueno, coincido absolutamente con Sara, obviamente su gran conocimiento sobre el tema de la vivienda. Y me voy a la vivienda que buscamos atender en Convives. Hay un tema y se mencionó en el panel pasado que es entre menos programas de vivienda pongamos en juego, más vamos a ver los montes que se llenan de vivienda no adecuada y de lugares insalubres y de problemas sociales que se generan por la falta de atención a la vivienda. Entre más programas de vivienda generemos, como se dijo en el panel pasado, bajo todos los esquemas, federal, municipal, gobierno, internacionales, privados, más soluciones vamos a aportar a la población. Las cifras las conocemos todos. Dos terceras partes de la demanda es de la vivienda de los no afiliados y de los no atendidos. Y aún en los afiliados y atendidos hay demanda no satisfecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En México tenemos 232.500 comunidades, más o menos. En 2.500 municipios, un poquito menos, pero ahí vamos. Estamos empujando y ya se está realizando en México la primera comunidad que busca integrar los 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Y esto lo encontramos como una gran solución para poderlo hacer. Pongo el primer ejemplo. Esta comunidad, la primera, está en Acajuca, Tabasco, un lugar hoy inundado. Bueno, la comunidad, dado que los requerimientos de los ODS implican que sea seguro, que sea salud y demás, esta comunidad está elevada más allá de la inundación. Alrededor del predio donde se está desarrollando, está todo inundado. Y este lugar donde ya hay 50 casas construidas y 200 en proceso, está a salvo. Entonces, esto nos indica que el poder hacer comunidades ODS con ese nombre, pueblos que laten, para llamarlos de alguna forma, pueblos vivos, como nos está diciendo Sara, es la gran solución y a eso debemos enfocarnos. Y el esfuerzo se debe dar por todas las partes. El poder hacer comunidades resilientes, el poder hacer comunidades ODS, nos va a permitir sumar a la industria de la vivienda formal y que atiende a los no afiliados, no quiero decir vivienda informal porque esa no la queremos. nos va a permitir meter muchísimas industrias más, el hambre, la pobreza, las ecotecnologías, el cuidado de los bosques, el cuidado de los mares. Una de las cosas que explicábamos en el proceso es, si tú tiras un popote en la cima del Popocatépetl, va a terminar en la nariz de una tortuga en el caribe. ¿Cómo? No importa, no tires el popote. Y para poderlo hacer, necesitamos tener estas comunidades resilientes, estas comunidades que nos permitan sumar todo lo que hay en una sola comunidad. Si tuviéramos en un mundo deseable, no utópico, sí deseable, si tuviéramos 232.500 comunidades ODS transformándolas a comunidades ODS, todas las comunidades de la República, las ya existentes y las nuevas, la pandemia hubiera durado 15 minutos. ¿Por qué? Porque nos hubiéramos cuidado, nos hubiéramos cerrado y nos hubiéramos cuidado el uno al otro, nos hubiéramos dado este espacio de sanitización y sanidad y de cuidado con los vecinos. Esa es la propuesta, esa es la propuesta de Convives, Convives no es propuesta, ya está en camino. Y de igual manera, que es un punto que vamos a tocar un poco más adelante con la CONAVI, es hacernos más corresponsables en el tema de la vivienda. Hay mucho de que se empieza y se abandona. Y en el tema de los más necesitados, en el tema de los desprotegidos, ese abandono no solo está utilizando un recurso de quien sea, internacional, nacional, federal, de gobierno, como privado, no importa. Al que más se afecta es aquel al cual se está tratando de beneficiar y porque algo salió mal, porque así es la vida. No estoy pensando mal de nadie, porque la vida no le dio a esa empresa, persona, organización, ONG, etcétera, para poderlo, que otro lo tome y lo siga llevando para tener todo finalmente, no esto que sabemos, casas abandonadas, no esto que sabemos, casas a medio hacer, no esto que sabemos, recursos estatales, federales y municipales, que se quedaron a medio hacer. No nos los podemos permitir y no podemos permitir tampoco ya dejar una vivienda. Sara lo dijo perfectamente bien. No es la vivienda, la casa, el hogar de la puerta para adentro, es el hogar de la puerta para afuera. Es el hogar de los vecinos, es el hogar de la comunidad, del municipio, del estado y de todos los mexicanos. Las casas de todos los mexicanos son mexicanos. Definitivamente tiene que ser la comunidad quien defina. Voy con Alfonso y sigo su idea. El mundo de los olvidados de Luis Munguel existe. Hablamos de la ciudad, hablamos del desarrollo, hablamos del urbanismo, pero el no urbanismo afecta directamente la ciudad y succiona los recursos, la seguridad, etcétera, por las comunidades no atendidas. Y las comunidades no atendidas no es un mercado que va a buscar al financiero o al urbanista o al constructor. Es un mercado que hay que ir a desarrollar, que hay que ir a enseñar, que hay que ir a aprender y, como han dicho todos, hay que llevar a los profesionales para poderlo hacer. En pocas palabras, las casas de San Dionisio del Mar son distintas a las casas de San Mateo del Mar y están a 20 minutos en burro. ¿Por qué? Porque uno hace totopos y lo hace pescados. Esa es la necesidad. Roberto. Gracias.